Muy buenas chicos y chicas y chicas y chicos Bienvenidos a mi canal, al jugón manchego, a vuestro canal A este segundo día del especial Halloween 2018 Y hoy traigo al canal una verdadera joya De la Xbox 360 Con la cual inauguré yo mi 360 Que fue el Alan Wake Alan Wake es un juegazo ideal para Halloween Y nada, una pequeña introducción como sabí Hablar del juego antes de liarnos Tenemos Alan Wake, thriller psicológico Desarrollado por la empresa finlandesa Remedy Entertainment Publicado por Microsoft Game Studios en 2010 Solo en Xbox 360, recordad que estamos sobre todo con juegos de exclusivos Posteriormente en 2012 salió en PC Y en 2016 se hizo retrocompatible con la Xbox One Desde donde estoy jugando Porque mejoras, texturas Los frames, no se caen tanto los frames Y sombras y brillos Así que quería echarle un ojo Bueno, quiero decir que este juego ya lo completé en su época Vamos a echar una nueva partida Vamos a empezar una partida En modo más difícil Claro que sí Y nada Hoy no os quejaréis que hoy en el canal tenéis dos vídeos Y... Ah, y ¿cómo lo conseguí yo? Lo conseguí en la tienda game de segunda mano Mira, para que no se... Para que el diablo no se ría de la mentira Me costó 15€ en su época Creo que en 2014 por ahí lo compré 15€ Pero este juego en eBay o de segunda mano Lo podéis conseguir por 10€ Incluso menos Y por Steam y todo esto en rebaja Incluso a 5 o 6€ Bueno Ah, y un dato curioso Las licencias de la música Las ha perdido ya el juego Por lo que si lo conseguí Versión Steam y cosas de estas Es posible que no vengan con la música original del juego En mi caso creo que sí van a venir Porque es el juego original Y... Eso Bueno, vamos al lío, chicos Vamos a empezar una nueva partida Ah, bueno, que decir Que tenemos para hoy Martes de Halloween Un monster Assault Sí, señor Nos vamos a poner verdaderamente locos Buah Ah, bueno Aquí tenéis la carátula del juego Al revés Pues si queréis ver la carátula Bueno, nueva partida Yo lo juego en normal Vamos al iniciar En difícil Vamos, Alan Te va en homenaje a mi sobrino Que se llama Alan La explicación es la antítesis De la lírica del miedo En una historia de terror La víctima no deja de preguntarse Por qué Sin embargo, no hay explicación No debería haberla El misterio sin respuesta Es el que perdura El que siempre acabamos recordando Me llamo Alan Wake Soy escritor Menuda introducción, eh Me llamo Alan Wake Y soy escritor Voy a mirar ahora en opciones A ver si se podía poner los subtítulos Siempre he tenido mucha imaginación Pero este sueño me inquietó Hasta a mí me resultó salvaje Oscuro y extraño Pues sí Comenzó con un sueño Como en la típica pesadilla Llegaba tarde Intentaba alcanzar desesperadamente Un faro Por razones apremiantes Que no podía recordar Conducía demasiado deprisa Por la carretera de la costa Para poder llegar Lo has tropellado, eh Me aseguro que iba a bebido Alan, ¿qué has hecho? Estaba muerto Supe que me meterían en la cárcel Y que no volvería a ver a Alice La introducción es tipo Silent Hill, eh Si recordáis Es el primer Silent Hill Episodio primero Pesadilla Estaba conmocionado por el accidente Apenas podía tenerme en pie Bueno, ya tenemos aquí No Bueno, esto para La primera Los primeros pasos para 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 familiarizarte con Armando Esto para esprintar Vale Vamos a mirar lo de Eh Más inscrito Opciones Subtítulos Sí Vamos a poner subtítulos Y ya está Ve al faro Vamos a ver A ver si tenemos por ahí Bueno, hay que ir al faro Esto era para saltar Por aquí, ¿qué hay? Hace ya bastante que juegue el juego El puente se había venido abajo Tenía que encontrar otra forma de llegar al faro Vale Aquí no se puede Mira Hostias ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Hostias Me ha tirado el tío Hostias Si no lo recordaba yo Que pasaba así ¿Eh? Que pasaba así, ¿eh? Si no lo recordaba yo Que pasaba así, ¿eh? No me acuerdo como se pasaba esto, macho Tendría que ir para atrás Por aquí era Por aquí era Va a saltar Ah, vale Ahora sí recuerdo Esto era para esquivar al ataque Vale, lo hemos esquivado Bueno, pero ¿puedo pasar ya por aquí o no? Sí Bueno, ahora al principio todo esto es muy confuso, ¿sabes? Recordad que Alan Way es un escritor El tipo Stephen King Que escribe novelas de suspense, terror Y esto es una pesadilla que está sufriendo él Bueno, aquí es muy importante en este juego la luz Sobre todo la luz Porque con los enemigos que vamos a luchar No, les hace daño la luz Bueno, bueno Corre Alan Corre Alan Wake Mira, mira Ahí tenemos allí Yo voy a dejar aquí Lwarf Bueno, 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 aquí la pantalla, mirándome. Voy, Rey, voy, voy, voy. La cabaña era una trampa, puta. Tenía que salir. Aquí, ¿no? Vamos a matar al tío, ¿eh? Ya, ya voy. La luz también cura. ¿Veis cómo el ser me genera la vida en el lado izquierdo? No me he recordado. Tengo algo importante que contarte. Dice así. Porque él no sabía. El lago que llamaba Odan. Se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas fratías. Y a la par se ven. Allí arrien mis velas. Allí arrien mis velas. ¿Lo entiendes? No. Sigue mi luz. Bueno, a ver, ahí se sacaba esta maldita pesadilla. Recordad, no seré fuerte, que luego sufríes pesadillas. Coge la linterna. Coge la linterna. A la linterna, a la linterna, ¿eh? Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. A ver, no es. Se matan con la... No es. ¿Cómo se ha... Muerto. ¿Lo has hecho? La oscuridad ya no lo protege. Con la luz. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza. Aún es buen enemigo. Mira, 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 ¿no? Toma, coge la pistola. La pistola, la pistola. Coge el revólver. Ahora vas a morir. Hostia, que me va a dar. Hostia, que fúbido me ha dado. ¿Qué me decís, eh? En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro de la Tierra. Bueno, vamos a coger aquí Chisme. Sí, pero lo llevo muchas. Cero patatero. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Las pilas, que se recarguen. Que azumbio me ha dado el tío, el traicionero ese. Eh, 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 eh. La vida, la vida. Aquí estamos a salvo, eh. Me cago en la hostia. Hostia, difícil es difícil, eh. Bengalas. A este para cambiar las bengalas. Vale. La bengala. Atención a la bengala, eh. A correr. A correr. ¿Qué me ha decido, eh? Eso ha cenado demasiado y está soniendo. Ya estamos cerca del faro, eh. Madre mía. Venga, 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 Alan. Venga, Alan. Tú puedes conseguirlo. Ya estamos casi en el dentro del faro. Lo hicimos. Vamos. Atención, la luz otra vez que se va. Es una pesadilla. Shh, cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. Te habías dormido. Ya. Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido. Anímate, cielo. Ya llegamos. Bueno, estamos llegando a la ciudad. Bienvenidos a Print Falls. No puedo ir. 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 Mirad que pueblo más acogedor en la sierra. Sitio donde hay para vivir. Bueno. Acá estamos como si estuviéramos de vacaciones. Ponte junto a ese caballero. Quiero una foto de los dos con el pueblo al fondo. Claro. Hasta te doy un título. Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola. Es la mejor época para visitar nuestro pueblo del venado es en dos semanas. La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permiten. Por cierto, soy Padme. Encantado de por... Puro, ¿eh? La barca, ¿eh? Sí. Soy Alan Wake. No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. De hecho, soy un gran lector suyo. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros. Seguro que lo comprende. Lo comprendo. Pero seré discreto. De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Bueno, pues vamos de vacaciones. Mira, échame fotos, niña. Mira. Mira cómo poso. Mira cómo salto. Está borrando, según la mitad de las fotos. Muy bien. Tengo un par realmente buenos. Y veo que ya has hecho un amigo. Qué tierno. Vale. Bueno, estamos con el telefonito a los cojones. ¿Sí? Hey, campeón. ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry. Sí. Acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz. No, Barry. Estamos bien. Genial. Solo quería asegurarme de que podía relajarte y cargar las pilas. ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry. Nos estamos instalando. Vale, hazle llamo para ver si estáis bien. Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. El Barry es como si fuera mi... Mi... El gerente de... De la compañía de lectura. Vamos, que me publica los libros. Como mi representante. Joder, no sabía lo que decía. Bueno, ya estamos en el pueblo. Este tío que dice... Hola. No me dice nada. Vamos a coger el coche. El coche mío era este. ¿No? Venga, perezoso. Hoy disfrutas del servicio completo. Ya he apañado todo, conduzco yo y hasta cargaré. Joder. Basta con que te metas en el coche y disfrutes del viaje. Sí. Sí, vaya. Bueno. Debemos parar en la cafetería para que el casero no esté la llave de la cabaña. Se llama Carl Stachey. Nos está esperando. Una cabaña, ¿eh? Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave. Te recojo en 15 minutos. Vale. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Vete. Me portaré bien. Bueno, vamos a la cafetería. Hasta menos un cafelito con leche. No había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Udyr Diner. Hola. No sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Way. Alan Way. Cielo santo. Soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es... Es usted muy amable. Rose. Rose. Le busco al señor Stachey. Carl Stachey. Carl? Claro, señor Way. Debe de haber ido al servicio. Volveré enseguida. Mira, para no conocerme. Tenemos ahí una... No me lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Pues déjate de libro y... Me hizo lo reportable en la librería cuando lo quitaron del escaparo. Uy. Entonces, ¿se guarda aquí? Mira. Bueno, vale. Mira mi cartel. ¿Quién está? Mi cartel. Genial. Se acabaron las vacaciones tranquilas. Uy. Invítame un café, tía. Nueve el café. Pero luego no se enfade conmigo. Si se enamora y le rompe el corazón y hace de qué. Rusty ya no es humano. Ahora es una masa de café solo bajo una fina capa de piel. ¿Sí? Pues ya somos dos. Hostia, como mola esta cafetería, macho. Es uno de... ¿Se quedará mucho, señor Way? No me lo puedo creer. Es una de las cosas que me gustaría hacer en el futuro. Sabéis que tengo y me dedico a la hostelería. Y me encantaría montar una cafetería con este tipo, ¿eh? Tipo americana, ¿eh? Así, con cafetera, de estas. Hostia, cachina. Bueno. Hostia, mira el pirata. ¿Este quién es? Hágame un favor, hijo. Necesito excursión ahora. Coconut. Coconut. La número seis de la gramola. La pondría yo, pero... Se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación. Que vamos. No me fastidies. Coconut otra vez. Es lamentable. ¿Y te dices, rockero? Increíble. No podemos poner Coconut. Venga. A ver. A ver. Siempre hace eso. Se atasca. Hay que darle... Un buen meneo. Sí, que es mi canción favorita. Coconut. Yo... A eso me refería. Eso es. Staff solo. Solo Staff. He muerto y estoy en la libertad. Esta señora, cotilla. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Creo que seré capaz, señora. No quería esperar. Quería encontrar hasta aquí. Coger la llave y salir lo antes posible. La camarera me estaba dando dolor de cabeza. Siempre me pasa con los fans exaltados. Bueno. Llamar. Hola. ¿Está ocupado? ¿Señor está aquí? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. Y conocer a su esposa. Bueno, que tía más misteriosa, ¿eh? ¿Qué me decís, eh? Ya lo sé. Niña. Puede hacerse daño en la oscuridad. Habría que arreglar esto. Y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya ha pasado demasiado tiempo. Bueno, vamos, chavales. Hasta eso suena mejor que tú cantando. ¿Está bien? Maldita hernia. Fenomenal. Maldita hernia. Se hincha como un globo si levanto algo. Los Anderson son, eh, músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el doctor Garman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Coldwell. ¿Qué policía aquí echando la jornada laboral? Adiós. Mándame luego un mensaje, Rose. Ya hablamos. Bueno. Tenía las yaces. Alice está... Estaba esperando fuera. Venga, Alice. Vámonos de fiesta. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Tengo unas linternas. Por si acaso. Por si acaso. ¡Eh, espere! ¡Señora Wake! Sus... Tus llaves. ¿Qué me dices, eh? ¿Y qué llave me han dado a mí? Era una casa de locos. Bueno, bueno, bueno. Ya empieza esto a ponerse interesante, eh. ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial para ambientar una novela. Estamos de vacaciones, Alice. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. ¿De acuerdo? Vale. Ya hablaremos más tarde. Soy Pat May y estáis en la KBF. No me apetecía hablar de ello. Prefería enterrar la cabeza en la arena. Era una de mis canciones favoritas. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito. Pero hace mucho de eso. Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra. Desde mi último libro. Eso le suele pasar a los escritores. Que a veces se quedan en blanco y no escriben nada. Y están bastante tiempo sin escribir. Se quedan sin inspiración. Bueno, ya me ha llegado la cabaña. Bueno. Es precioso, Alice. Sí, no está mal. No te preocupes, cariño. Antes de que oscurezca ya estarás cómodamente instalada. Y tengo la linterna. Lo sé. Estoy... Alice tenía una fobia. La oscuría estar dentro con la luz encendida antes de la puesta de sol. Te da miedo a la oscuridad. Pues mal sitio para venir. No me jodas. Vete a Nueva York que están siempre las luces encendidas. Encima cuervos. Caballa perla. Pájaro... No sé lo que significa. Ahí. Está todo esto podrido. Venga. Ajá. A ver cómo es por dentro. ¿Qué oscuro está? ¿Hace falta luz? ¿Sabrás conectar la electricidad, cariño? Claro. Ahora mismo. Bueno. Aquí está todo oscuro. Bueno. Vamos con la lamparita. Examinar, examinar. Hola. En el estante había una caja de zapatos llena de libros de Thomas Zayn. Nunca había oído hablar de él. Thomas Zayn. Mira, no estás de café. Cógete el tema de café. ¡Claro que sí! Me voy a poner de café hasta las cencerretas aquí. Me supongo yo que será por ahí. Bien. Los invitados a la fiesta del venado ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme con uno en el canto. A ver si consigo este cristal. Ahora vamos con las llamadas. Estás en KBFFF. Hola, Pat. Soy Rose. Hola, Rose. ¿Qué quieres contarnos? Sé quién era el artista famoso. Sé quién era el artista famoso. Pues mira. Alan Waykakeci. ¿Es mi escritor favorito? Bueno, Rose. Acabo de verlo en la cafetería. Estoy tan emocionada de que esté aquí. Seguro que estará encantado aquí. Parece que se descubrió. Mira, que nosotros que queríamos venir de vacaciones para que nos desconectaran. Y ya lo sabe todo el pueblo. Genial. Se acabó el hipólogo. Me habéis jodido la vacación ella. A ver. Esto no se abre. Vamos, para arriba. A ver, por aquí. A ver. Por un momento. Una opresión de mi pesadilla en el transbordor. Mierda. Tío, ¿qué es eso? Debía encontrar corriente. Tenía que ver un cuadro eléctrico o un generador de... Paz de buzo, macho. Si parece un video del Bioshock. No me jodas. ¿De aquí? La cabaña era como una cápsula del tiempo de los 60. Incluso de antes. En 1970. Me han cambiado el calendario desde hace años. Décadas, diría yo. Bueno, aquí no hay nada. Bueno, se supone que estará en el sótano la generador, ¿no? Nada. Será afuera. Por aquí hemos venido. Será por ahí. Mira, tenemos aquí también para... Estos son los antitornados, ¿eh? Los famosos antitornados de Estados Unidos. Las guaridas esas. La isla había sido escenario de una historia de amor. Tal vez pudiera volver a serlo. Alan Wei, estás pasando por una mala situación sentimental. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Ya tenemos, ya tenemos luz. Pum, es que está bueno el motor, no me jodas. No puedo echar gaso aquí, Sonia. Madre mía. Mira qué bonita la puesta de sol. Era un lugar muy hermoso. Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo. Y pensé que podríamos ser felices. Bueno, ya está anocheciendo, ¿eh? Mira qué bonita la... Los paisajes. Bueno, vamos con Alice. Recordad que la... La brújula... Esto es una brújula, lo de la mano izquierda. Para guiarnos. Bueno, vamos con Alice. Alice. Alice, cariño. Ay, ay. Que me va a sorprender, madre mía. Madre mía, se está denuda. Ay. Ay. Mírala. Eh. Hola. Sorpresa, está en el estudio. Ve a ver. Vale. Vaya mierda de sorpresa, no me jodas. ¿A qué me ha puesto? Venga, no me jodas. Buena tía. Sorpresa. Alice. ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión. Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría. Joder, Alice, tú... Todos intentáis... Eh, 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 escúchame al menos. Hay un médico en el pueblo. El doctor Harman. He leído un libro suyo. Tiene una clínica aquí. Ya ha tratado a otros artistas. Tal vez... ¿Quieres meterme en una clínica? No. No es eso. ¿Qué es lo que me quiere para trabajar? Joder, me vengo de vacaciones y me pone una puta máquina de escribir para escribir. No quiero oírlo, loco, generalis. Vete por allá a beberte dos whisky. Me cago en la hostia. Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar a solas. Maldita sea. Mierda. Hostia, se ha ido la luz. Esta chica tiene fobia a la oscuridad. A correr. Voy, voy para allá. Bájalo, eh. No te cuento de bájaros, eh. Voy, voy. Hostia, tío. Es menuda fatiga. Ni que fumara el tío. Uy, qué sé. ¿Qué me dices? Se ha tirado al río. Ahí lo tienes. Con decisión. Continúa. Despierta. ¡Police! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. ¿Qué me decís? No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creators Dilemma, del doctor Emil Harman. Al ver el libro recordé la pelea con Alice. Me disgusté. Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada. Creo que sí, hombre. Si nosotros no necesitamos ayuda. Bueno. Tenemos la linterna. La gasolinera era mi mejor opción. Ya. Tendrían teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. Voy a confesar que uno de los mis... Si no hubiera trabajado en la acelería, me hubiera gustado trabajar, os lo voy a confesar, en una gasolinera, pero de estas nocturnas, de turno de noche. De estas que sirve gasolina a tres o cuatro solos en toda la noche. De estos que da hasta miedo estar allí. Me encanta, Lolo. A gasolina. A gasolina. A gasolina del coche. Porque es una de las cosas... Me encanta trabajar de noche. La verdad es que lo reconozco. En este ambiente me movería como pez en el agua. Vamos a la luz. Hola. Una hoja en blanco. Ah, la nota. Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. Atención, que nos estamos metiendo en su propia novela escrita. A ver. La puerta del manuscrito. Ah, estas son las que tengo ya... El hombre se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por las sombras. Era difícil distinguirlo en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Sin embargo, el hacha que blandía sí era fácil de ver. Brillaba con la sangre de su víctima. Sonreía con locura. Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones. Era una escena de pesadilla. Pero yo estaba despierto. Por ejemplo, esta no la he encontrado. Ah, pero... Ah, claro, claro, claro. Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo. Bueno, vamos ahí... Para que veáis más del juego. Digo, si ya tengo más... Intensión. Vamos a la luz. Bueno, ya me voy corriendo. Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. Estoy asfixiado, tío. Es que... Se asfixia. Pero aquí, ¿qué hay? ¿Ven cómo me va a jodido aquí? Ya. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¡Eh, eh, tú! ¡Eh, tú! Si usted no llega... ¡Hemos sufrido un accidente! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Ne... Necesito... Adquiramos cabañas de lujo en... ¡Mightfalls! ¡Joder! ¡Karl está aquí! ¡Encantado! ¡Al realizar la reserva! ¡Se exige el pago de una señal no reembolsable! ¡No tengo ni arma ni polla de vinagre! ¡No me voy corriendo! ¡Coge! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Eso es lo justo! ¡No me toca la minga! ¿Dónde me voy yo? ¡Uah! ¡Ya me he caído! ¡Me he caído! ¡Lo justo! ¡Vamos a dejar el manuscrito! ¡Ugh! ¡Por aquí hay que venir! ¡No me he caído! ¡Yo me voy a la cabaña! ¡Tú te quedas ahí! Ya tenemos ahí pistola y linterna Energize Bueno, el chamante de este lo que vale un peine Pilas Pilas Espero que sean Duracell Pilas, armas, pistolas Vamos a llamar por teléfono ¡Sí! ¡Ah! ¡Oficina del sheriff de Bright Falls! ¡Puedo ayuntarme! ¡Hola! 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 Acabo de cortar la línea el cabrón este! ¡Se viene con la máquina! vamos a atar al tío este hijo de puta anda, mira, encender encéndete hijo de puta, si te da la luz me está encendiendo la luz, cabrones me cago en la hostia, no he recordado que eres a estos hostia, la puta madre que me parió hostia, 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 hostia bueno, que difícil se está poniendo esto, bueno, aquí a abusar, vale aquí a cañón me di fuego no os vais a enterar lo que vale un peine joder joder, puta vale, ese he muerto mal ha muerto la cabeza le estallaba nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro y ahora acababa de matar a alguien a algo pero no había ni rastro del cuerpo si era un sueño parecía lo bastante real para afectarme a eso es para que se electrifique eso o que mira esta señal esta señal esto era que se leí las señales la linterna había revelado un fantasmagórico grafiti alguien había escondido una caja de suministros cerca vale, pues me viene genial la pistola bueno el bosque oscuro era el último lugar vía elección debía llegar a la gasolinera hijo de puta es que me hago un lío a ver por aquí si hay algo que merezca la pena mira, una nota va a ver va a ver con la nota es que como tiene diferente control esto bueno vale vamos a coger las pilas vale vamos a coger la gasolinera ya está me da un mal rollo ahora tía está ¿qué coño fue eso? cuando vi el río allá abajo acá en mi cabeza me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar no quería ni mirar al agua bueno ¿y por aquí qué hay? no hay nada vamos por aquí vamos por aquí vamos Alan Alan venga se supone que es por aquí por aquí está ficheado tío ni que fumara está aquí seguía ahí fuera en la oscuridad acechándome voy a poner siempre aquí y pilas me voy corriendo de aquí echando hostias hijo de puta venga hijos putas hijo de puta me da miedo la luz ¿o qué? vale vale muy bien Alan muy bien vale por aquí no por aquí por ahí estoy mal que es por ahí creo que te vas a caer vale 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 no lleva esto La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. Pilas. Me encuentro en el generador. ¿Por aquí será? Ahí está. Hijo de puta, eh. Esto me ha pillado traición. Hijo de puta. ¿Qué? Último. Vale. Hostia, cómo te ir más armando, eh. Vale. Esto es para curar la vida. Vale. Creo que es por aquí. Hijo de manuscrito. Hostia, es la escopeta. Vale. No nos vamos a ir del capítulo sin probarla, eh. Sin... Vale. Vamos a la luz. Bueno. Y se supone que debo ir ahora... Por aquí. Aquí no puedo, eh. ¿Cómo subo yo de aquí? A ver... Por aquí... Llega el camino de arriba. Vamos a ir del camino de arriba. Está aficiado. Este se fuma todos los días dos paquetes educados, negro. Ah. Claro, claro. Esto lo tengo que mover y dejarlo aquí. ¿Será ahí? A ver... Sí, ya puedo pasar. Efectivo, grande. Ahora salto por aquí... Y ahora salto por ahí. Sin caerme... ¿Por qué me he caído? A ver que lo tengo que arrimar más. ¿Cómo me he podido caer? Vamos, vamos, gente. Ahora sí. Un punto de control alcanzado. Un punto de control alcanzado. Y más señal de esa. Y una radio. Acabo de... Acabo de... Otra. Esco. Que... gran noche. Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, eh. Hacedme caso. Salid y respirad. en calma. Otra nota. ¿Dónde van las flechas amarillas? ¿La habéis visto, no? Igual que yo. Aquí hay flechas amarillas. A ver, ¿dónde está eso? ¿Viste manchas de esas, eh? Y se marca para allá. Yo no veo aquí nada. Ahí sí va a salir por al revés. Qué marca para allá. Vamos, vamos, vamos. Tío, me está ficheado. Ah, mira, mira, que era por aquí. Ah, 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 ah. Vale. Bueno, nos vamos de aquí. Bueno, ya estamos cerca de la gasolinera, eh. Está ficheado el tío, eh. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Oh, los barritos del estado! El rabienta barriga No saben que lleva una escopeta. De cazar. Vamos a arrancar esto. ¡Oh, joder, que susto me ha dado! Vale. Venga. Venga. A correr. A correr, a correr. Hijo de puta. Venga, hijo de puta. Me ha matado el tío, me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Mira, mira, esto es más lento que... Bueno. Vamos a ir intentando correr normal. Igual... Corremos. Hijo de puta, es que hay otro. Hijo de puta. Vamos a ir para allá. Ya, ahí hay otra nota. Venga, venga, ya estamos cerca de la gasolinera Bueno, otro punto de control alcanzado Y aquí habrá munición o algo Bueno, espero que esté ajustando el juego, yo creo que es muy idóneo para Halloween Será por aquí Mucho suspense Aquí, claro Ah, mira Qué mal rollo da la señal esta, eh Suministros Cuando está cerca uno de esos, aparte de la señal esta de la luz Escuchadlo, susurro eso, madre mía Venga, venga, venga Me conviene en poco Hijo de puta, eh Me han follado vivo aquí Me cago en la hostia Aquí no puedo ir porque si no me comen Bueno Pues vamos a usar la bengala Para allá Vamos a coger lo que... Lo de antes Los suministros Vale, y estos se van a enterar lo que vale un peine Venga que creo... Llevamos ya una hora Y quiero acabar el capítulo Por la ensalada Por la ensalada Alguien como yo necesita comida con tu intento Aguantar el día Por aquí aparecen los capullos estos Vale, me da la vuelta, bien Bien Atención, atención Tomás por culo ¿Qué hora que pasa, eh? ¿Qué hora que pasa? Tanta, tanta tontería Tienes que olvidar que pasa, eh Bueno, pero ya vemos mucha bala de escopeta, eh Concede la inmoralidad a aquellos que la hacen avanzar para progreso de toda la humanidad Newton Newton, Einstein, Sagan, reyes entre hombres Pero el precio de tal legado es muy elevado En la noche se levanta El episodio de hoy Un suicidio cuántico Si nuestras vidas ya están escritas Habría que ser realmente valiente para... Bueno, vamos a dejar esto, que si no Esto lo miráis vosotros más despacio luego Es una paranoia Bueno No funciona, que bien Que bien Que bien El episodio de la hacha Bueno, yo creo que vamos a ver Hostias No, por culo Aquí hay tres, tío No, por culo Tentar herramientas sobre el motor en marcha Es un error Guaral Deja un error Deja un error Y de lo que se sintió en el inventario De las últimas Una sola Olvidada en el Punta mierda Bueno, 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 bueno ¿Entonces se abre o no se abre? Vamos, cabrón, aparece ¿Este por qué no se abre, tío? Vamos a ver si hay algo por aquí que me haya dejado, que merezca la pena Vamos a coger balas antes de... Se va a asfixiar aquí al tío, no pueden andar Por aquí Bueno, vámonos ¡Vamos, Alan! A ver si conseguimos llegar a la gasolinera Creo que cuando lleguemos a la cocina acaba el capítulo Estamos a la llave, ¿eh? Me jodas, ¿cómo abro yo esto ahora? Sí, sí, pero ¿cómo se abre esto? ¿Será por aquí? Vale Claro Claro que sí, hombre Bueno, ya está más la gasolinera Mirad la nota Cuando llegamos faltaban dos semanas para la fiesta del venado Si la cuenta atrás del cartel era correcta Había perdido toda una semana desde entonces No se puede pasar No se puede pasar, entra la gasolinera Aquí no El taller estaba hecho un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar O que hubiera habido una pelea Escribiré Seguiré escribiendo Fuera solo hay oscuridad Fuera de la cabaña y fuera de la historia Solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tinieblas Ahora puedo oler su perfume en la habitación Llegaré hasta el... Qué hombre está loco Aquí no hay nada de valor, ni nada Por lo menos había ahí Bueno, vale No, a mí no me gusta la fiesta del venado Yo venía aquí de vacaciones Busco un teléfono Eh, teléfono, ahí Vamos a llamar a la policía Vamos, sheriff Encima una tía, eh Y muy maja Pero... Por favor, conmigo La llevaré Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza ¿Se encuentra bien? Escuche Vamos a aclarar esto Por favor, suba al coche Iremos al lago Y luego a la comisaria ¿Vale? Señor Wade ¿Ha visto a Stucky? ¿El dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque No me habría creído Y no me hubiera ayudado a buscar a Alice Está mirando que no hay lago ¿Qué me decís, eh? Está el tío loco Está Mahara ¿No ves? Ya se acaba el primer episodio Y lo que mola Es que cada vez que se acaba un episodio Ponen como si fuera un... Una canción final Fija, fin de episodio primero ¡Feliz Halloween! Creo, espero que os haya gustado Y bueno, ya cuando comience el segundo episodio Hacen un resumen del primer episodio Para volver a esto Espera, voy a dejarlo puesto Una vez Como un tipo serie Ah, que por cierto No he comentado En Netflix van a... Van a realizar una serie sobre Alan Wake Y... Es el juego idóneo para hacer eso Porque mira, ya está enfocado el juego Tipo serie Bueno, chicos Contad que se parece esto Os lo dejamos Eh... Mañana tenéis otro nuevo vídeo Eh... Suscribiros al canal Dadle al like Comentar Si pasáis por Villarrubia a los ojos Visitarme en el portón Donde yo trabajo Y donde podemos charlar Y hablar de videojuegos Y comer, cenar Y... Comeros la mejor comida de Villarrubia Abajo tenéis mi nich de Playstation De mi... La Xbox Y de Walter.net Y también lo de Paypal Por si queréis hacer alguna donación al canal Dejadme algún comentario Si queréis en la caja de comentarios Y... Mi correo y todo Está también abajo Cariño Bueno Chicos Nos vemos Y... Hasta luego Hasta luego Disfrutad del Halloween Nos vemos mañana Nuevo episodio De este especial Halloween 2018 Bueno chicos Nos vemos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!